Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que esté muy bien, esta es la clase del veintidós de agosto para el curso de tecnologías digitales aplicadas a la matemática educativa uno, y este bueno, mi nombre es Raymond Acuña, para los que no me conocen del grupo dos, y el compañero Marco Gutiérrez, que también es el profesor, pero del grupo número dos. Bueno, como Marco les había dicho, verdad, nada más para efectos del video, la idea de esta clase, como lo ven en pantalla, es dar una introducción, igual que quede una evidencia, y también puedan repasar el uso del paquete Sprintup, y del paquete FP, así como la clase Vimer, esto es porque las guías que vienen, verdad, sobre todo las guías seis, la guía, perdón, el trabajo en clase en seis, y los que es el trabajo en clase, el siete y el ocho, eventualmente se ocupa también, pues, de estos paquetes, si fuera el caso, en el caso de FP y Sprintup, pero además, no es solamente de copiar y pegar, y eso es muy importante, o para decirlo de esa manera, sino que se ocupa que ustedes identifiquen un poco el código que se utiliza, que también ya se supone que lo tienen a mano, verdad, entonces, como para explicarles esto. Bueno, lo primero que todo, entonces, chiquillos, ese tamaño de página, ustedes lo ven bien, no sé si ustedes tienen dudas al respecto. Ahí levantan la manita, puede ser, nada más como para dar una evidencia, ahí donde dice, donde están los emoticones, pueden levantar la mano, y así tengo yo una evidencia de que si están viendo bien el tamaño de página, verdad, entonces, para que ustedes me advierten. Bueno, entonces, bueno, yo lo que tengo aquí es el Overleaf, y este, lo que vamos a hacer, bueno, ahí yo le puse el nombre mío, puedo borrar toda esta información, lo primero que vamos a hacer es que el document class que tenemos acá es del tipo artículo, y por defecto, este, viene cargado el paquete graphics. Yo lo que voy a hacer es cargar entonces, verdad, si ustedes me quieren seguir, si no, pues también me pueden poner atención, este, voy a cargar dos paquetes. Los paquetes que vienen acá son FP, verdad, este paquete se le conoce como Fixed Point, Fixed Point, verdad, o punto flotante, entonces ahí le pueden colocar ustedes, verdad, alguna indicación, y el otro paquete que vamos a cargar se llama Spread Tab, Spread Tab. Yo voy a compilarlos, me gusta compilarlo usualmente, a veces porque hay un error, ven, ya hay un error, la línea 8 me genera un error, pues porque quité lo que era el autor y el título, para que, este, no parezca, vea, aquí me dicen los errores, y ahorita le hago zoom a esta parte para que ustedes vean más o menos, voy a hacerse lo por acá, para que vean un poquito qué es lo que va a salir. Entonces, bueno, la idea de estos dos paquetes, este punto flotante, verdad, como vienen las guías, significa que me va a permitir hacer cálculos, no cálculos, pues, este, tan robustos, verdad, pero son algunos cálculos que van de los, de los, de un valor entre los menos nueve millones, a los nueve millones, y me permite resolver rudimentarialmente algunas ecuaciones, me permite hacer cálculos de tangente, arco tangente, algunas potencias, y algunos detalles que también uno puede encontrar en lo que es la documentación, que si la quisieran, pues, está en línea, o si no, pues, nosotros como profesores se las podemos pasar. El otro paquete, Spreadtap, verdad, es para hacer cálculos, cálculos en tablas de Excel. Ya ustedes han hecho un poquito de cálculos en tablas, bueno, han hecho tablas, perdón, pero la idea de esto es que podamos usar, este, lo que es, por ejemplo, un ambiente como Array, o un ambiente como Tabular, para poder generar algunos cálculos como si fuera, como si tuviéramos un Excel. Si no, no es algo de Excel, pues, tampoco se preocupen, porque, de paso, aquí, pues, vamos a ver cómo es que funciona. Bueno, yo me voy a ir aquí, bueno, en mi caso, abrí un nuevo documento, tengo una nueva sección, voy a empezar a escribir a partir de la línea 7, para que, si ustedes me quieren seguir, y le voy a colocar ejemplo con FP. Entonces, le vamos a poner ahí, esta sección, con ejemplo, con FP. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer acá, chiquillos? Bueno, una de las cosas es que, por ejemplo, cuando ya yo cargo el paquete FP, verdad, el de punto flotante, cosas sencillas que podemos hacer es un cálculo. ¿Cómo funciona? Para poderlo invocar, yo escribo un backslash, y escribo en mayúscula la F y la P. Y después de la F y la P, ¿verdad? Vienen una serie de caracterizaciones. Puede ser, viene eval, viene, puede ser set, y vienen algunos nombres en inglés que tienen un funcionamiento distinto. Nosotros nos vamos a centrar en algunos, pues, muy específicos. Por ejemplo, el primero que vamos a usar el comando se llama FP eval, y lo que hacemos es que después de la L, yo le voy a colocar un backslash, y me invento un código, me invento un comando, con el cual voy a representar la solución, o que me imprima la solución al cálculo que voy a realizar. Por ejemplo, aquí me voy a inventar el nombre primer cálculo, primer cálculo. Uno trata de ponerle un nombre al comando, a todo eso que me inventé primer cálculo, es un nombre que vamos a crear por nuestra cuenta. Ahí le pueden poner, no sé, les decía yo al grupo mío, mondongo, le pueden poner tabla, le pueden poner Churchill, el nombre de la novia, el novia, lo que ustedes quieran. La cuestión es que no coincida con alguno de los comandos que ya la text tiene. Entonces, eso en primer lugar. El primer cálculo que vamos a hacer, vamos a abrir unas llaves, y en esas llaves nosotros vamos a hacer, como decimos, ¿verdad? Un cálculo aritmético, para poder empezar. Por ejemplo, yo puedo hacer, se me ocurre, dos por tres, y le vamos a sumar un cinco por seis. Pero supongamos que yo quiero sacarle la raíz cuadrada a eso. Entonces, encerramos entre paréntesis, ¿verdad? La expresión, aquí hay un comando que es el sqrt, pero también podemos invocar o aplicarle la raíz cuadrada a esto, si yo elevo, por ejemplo, a la un medio. Muy bien. Entonces, eso significa que le voy a sacar la raíz cuadrada a dos por tres, más cuatro por seis. Y todo eso, vean que ya ahí está el paréntesis. Esto, si yo lo compilo, muy importante, observen, lo compilo para que se den cuenta de que aquí no hay errores. Esto no va a aparecer en el PDF, eso es muy importante, ¿verdad? Porque uno está usualmente acostumbrado a que lo que yo escribo, lo veo en el PDF, aquí no, ¿verdad? Muy importante. Y lo importante es que ya lo que escriba después, ya sea que ustedes hagan un cambio renglón, no es necesario hacer un cambio renglón, y aquí sí me interesa presenciarlo, evidenciarlo propiamente en látex. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribirles aquí a ustedes, observen, observen que, no sé, se me ocurre, abro dólares, y en medio de esos dólares ya ustedes saben que voy a escribir la expresión. Aquí si usamos propiamente látex, sqrt, y voy a colocar lo que hice arriba, en el renglón ocho. En el renglón ocho, Raymond escribió que quiero sacar la raíz a dos por tres, hay un comando para multiplicar, que es, bueno, para multiplicar, no, para invocar el puntito en la multiplicación, que es c dot, entonces dos, c dot, tres, le escribo por acá cinco por seis, entonces cinco por seis, y después coloco un igual. Entonces, vean que hay dos cosas, dos situaciones aquí presentes. Primero, látex por sí solo no me imprime el cálculo, yo lo que voy a imprimir es cómo se visualiza la raíz de todo eso. Lo que voy a colocar ya ahora es el cálculo. Entonces, recuerden que le puse un nombre, se llama primer cálculo. Entonces, aquí voy a colocar el backslash, y voy a invocar el código que se llama primer cálculo. Así como está, chiquillos y chiquillas. Se supone que así, como está, si yo lo compilo, entonces me tiene que tirar lo que ustedes están viendo acá. Vean que voy a mover aquí, se puede ver el pdf, sí. No sé si lo están viendo. Sí, estamos bien. Ok, muchas gracias, Marco. Y este, ven, observen que ahí me doy cuenta que me está calculando que dos por tres más cinco por seis, y le saco la raíz cuadrada, me da cinco punto cuarenta y siete. Observen que aquí, un detalle del punto flotante, es que me imprime todos los diecinueve, perdón, los veinte decimales, este, con truncamiento, según decía el manual, que tiene el paquete. Entonces, primer cálculo. Ustedes dirán, ay, no, pero eso no me va a servir si yo quiero un cálculo más, más sencillo, o una aproximación. Entonces, tenemos que usar los comandos round o trunc, ¿verdad? Redondeo, truncamiento, o incluso hay un comando que se llama clip, que me permite percibir, en casos exactos, unos decimales más precisos. Pero por el momento, observen que lo que está en la línea ocho, ejecuta o me guarda en la memoria de látex, como el cálculo, y lo que aparece en la línea nueve, propiamente, ya es el cálculo como tal. No sé si hay dudas hasta acá, chicos y chicas. ¿Alguna consulta? Pueden hablar también. Vamos a reiterarles ahí que lo importante de la, de respetar mayúscula y manúscula, ahora con el FP, al inicio cuando declaraste que es FP con mayúscula, la etiqueta que uno le pone como Rayman, que le puso el primer cálculo, lleva un backslash, ahí, ¿verdad? Importante. Esas cosillas que de repente pueden generar errores y no saben dónde, dónde los está generando. Exactamente, muy bien. Bueno, trabajemos con el redondeo, para que ustedes digan o se den cuenta de que eso puede minimizar, ¿verdad? Los datos. Entonces, lo que hacemos es que, observenlo bien, yo entre llaves, ahí está marcado, tengo el cálculo que quiero representar, pero para disminuir los decimales, voy a escribir paréntesis al inicio, voy a escribir un paréntesis al final, y al inicio de la instrucción, es decir, donde estaba el primer paréntesis y el segundo, bueno, antes de ese primer paréntesis, disculpen, después de la llave, y este paréntesis exactamente ahí, debajo del FP, voy a escribir la palabra round, ¿verdad? Round. Round, en inglés anda mal, ustedes me ayudan, entonces, eso significa que voy a aplicarle un redondeo a ese resultado. ¿Qué hacemos, o qué debemos hacer para que me imprima una cantidad de decimales con cierto redondeo? Bueno, después de este paréntesis que tenemos aquí, yo escribo una coma, y escribo un dos, perdón, coma dos, o escribo coma tres, o escribo coma cinco. La idea de esto es que se pueda imprimir una cantidad de decimales. Ahí, por ejemplo, voy a imprimir un redondeo de cinco decimales, pero, por ejemplo, si le pongo cero, significa que cuando yo compilo, ya no salen más decimales. Entonces, vean que ahí me da exactamente cinco. Me hace un redondeo con cero decimales. Para que no se me pierdan, ¿verdad? Cualquier cosa, yo en el chat les voy a copiar el código, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se supone que ahí les voy a copiar el código del FPEVAL, y sin ningún problema, ¿verdad? Chicos y chicas, por si lo quieren ejecutar, lo quieren hacer en su casa, o en este momento, también les voy a copiar, pues, todo el código de las líneas ocho y nueve. Entonces, no tiene errores, ¿verdad? Ya si tiene errores, preocúpense. Entonces, técnicamente, para que ustedes lo vean ahí. Muy bien, de hecho, vean que dos por tres es seis, cinco por seis es treinta, dos por seis es seis, cinco por seis es treinta, vean que nos da raíz de treinta y, no, ¿cómo es? Dos por tres es seis, cinco por seis es treinta, treinta y seis, ¿verdad, Marcos? Raíz de treinta y seis. Es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Veinticuatro, sí. Sí, y vean que me da cinco, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta con el punto flotante, no necesariamente es exacto, por lo tanto, este, esto utiliza un algoritmo, ¿verdad? De aproximación, no necesariamente el correcto, pero para que se den cuenta de que, que es una aproximación. Entonces, a veces usar el igual puede ser contraproducente con este tipo de paquete, pero para algunos detalles, sí, sí nos ayuda bastante. Bueno, eso por un lado, de ahí les pasé el código. Lo otro que vamos a hacer acá es entonces darnos cuenta que también el paquete FP nos permite, vamos a escribir aquí, se puede, se puede utilizar valores, se puede utilizar valores ya, este, ya, ¿cómo se llama ya conservados? Vamos a ponerse ese nombre. Deiler, dime, vos que me preguntaste, ahí, que tienes la mano levantada. Profe. Dime, Deiler. Se me estaba haciendo medio raro y puse en la calculadora, la raíz cuadrada de eso y me da exactamente seis. Sí, sí, exactamente. Debe dar seis, pero vea lo que pasa con el paquete. Ok, disculpe, disculpe. No, no, tranquilo, con todo gusto. Sí, de eso de hecho lo que estamos hablando, eso debería dar seis, seis, pero no soy yo, es el paquete que imprimé con ese redondeo. Entonces, darse en cuenta que en estos casos, en algunos casos, la aproximación no es tan perfecta, entonces hay que usarlo con cierto cuidado. ¿Qué es esto de los valores conservados, chiquillos? Esto que tengo en la línea diez. Bueno, resulta y sucede que hay valores como pi, ¿verdad? Son números en matemáticas que tienen mucho uso, entonces uno los puede, los puede implementar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir otra vez FP, voy a utilizar eval, y vamos a hacer un segundo cálculo, segundo cálculo. Entonces, recuerden que hay primer cálculo, o le ponen el mismo nombre, tienen que usar nombre diferente, vamos a usar segundo cálculo, y por ejemplo, por ejemplo, vamos a invocar a el número de NEPER, o número de OIL, ¿verdad? Depende del contexto, le vamos a poner a E, y entonces quiero que entiendan que ya en la memoria de FP, ¿verdad? En la documentación del paquete, significa que es dos coma setenta y uno, setenta y dos, y la idea es imprimirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordamos, como ya yo tengo a E, que va a ser segundo cálculo, escribimos E, sabemos que es una aproximación, ahí es, vean el comando aptprox, y este, vamos a escribir segundo cálculo, ¿ok? Entonces, eso que escribí en la línea doce, significa que segundo cálculo hace referencia a E, que dentro del paquete ya lo conoce, pero yo lo voy a compilar, y lo que quiero que vean es que en efecto, ahí está con sus veinte o diecinueve decimales, ahí no los puedo contar, ni los voy a contar, pero se supone que ahí tenemos dos coma setenta y uno ochenta y dos, entonces observen que E está guardado en la memoria, si más no me equivoco, déjenme ver si pi, vamos a ver si pi está guardado en la memoria, si ven, claro, obviamente que aquí yo dejé E, debería cambiarlo a pi, ¿verdad? aquí, para que ustedes vean que está tres coma catorce, quince, diecinueve y todos los decimales. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero usar pi, pero quiero usar un truncamiento, la diferencia entre un redondeo y un truncamiento es que el redondeo hace un corte en la cantidad de decimales, mientras que el redondeo, la idea es que si es un cinco, lo que hace es que al dígito siguiente le suma una unidad, ¿verdad? Por ahí va la, la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí, nada más para que perciban ese comando, pongo trunca, vean que eso es un truncamiento de pi, vamos a hacerlo en coma, observen coma, le voy a colocar dos, entonces quiere decir, vamos a ver, vean que es tres coma catorce quince, quiere decir que me va a dejar dos decimales y me va a dejar el catorce, tal y como está. Entonces, vamos a ver, vean, deja tres coma catorce, pero si yo le hubiera puesto tres decimales, entonces me deja tres coma catorce uno. Si yo le hubiera puesto, por ejemplo, cuatro, entonces me deja tres coma catorce quince. Vean que aquí en truncamiento, a pesar de que hay un cinco, vean que el cinco no me hace un redondeo, si le hubiera puesto un redondeo, en vez de trunco, redondeo con cuatro, me pone en vez de c uno, que está acá, me hubiera puesto un dos después de c cinco, le suma una niña. Muy bien, no sé si hay dudas con esto, chiquillos y chiquillas. Tal vez ahí, Rema, puedes ponerle un, para que vean la diferencia de los dos, un Mbox, ahí le pones uno con cuatro y el otro, le pones un redondeo y el otro un truncamiento, para que vean. Ah, ya te entendí. La diferencia. Sí, vamos a hacer lo que dice Marco, entonces, ya ahorita, les pasé el código, pero les voy a pasar esto. Entonces, voy a cargar los dos, dos FPL, entonces tengo segundo cálculo, y voy a llamar a otro tercer cálculo. Entonces, aquí voy a poner truncamiento, y a este le voy a poner round. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos pi, y vamos a ponerle aquí un Mbox, como dice Marco, Mbox, le vamos a poner i, y lo que voy a hacer, chiquillos y chiquitas, es que voy a tomar pi, voy a colocarlo aquí copiado, pero en vez de ponerle segundo cálculo, le vamos a poner tercer cálculo. Entonces, para que se perciba aquí en el PDF la diferencia, no sé si lo ven. Entonces, aquí hay un redondeo, que es este que está aquí, pero en este que está aquí, tenemos un truncamiento. Truncamiento se hizo con segundo cálculo, y redondeo se hizo con un tercer cálculo. Igual, les voy a pasar el código, también por el chat, para que si ustedes lo están copiando y pegando, ¿verdad? Entonces, lo tengan ahí. No sé si hay dudas, preguntas, con todo esto del paquete FP, chiquillos. Marco, ¿alguna duda? Vamos bien, vamos bien. Muy bien, me quedan dos cosas sobre este paquete, para aprovechar, porque fijo, eso tienen que aplicarlo en la guía. Bueno, técnicamente, una de las cosas que podemos hacer también con el paquete FP, que también deben usar en los trabajos, es que uno puede anidar las evaluaciones. Ejemplo, ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Dice, una cosa más, voy a ponerles aquí, una cosa más. Entonces, una situación que podemos hacer es hacer esto. Yo les puedo poner otra vez FP, ¿vale? Pero puedo colocar un nombre nuevo. Un nombre nuevo es, por ejemplo, ángulo, y puedo utilizar un ángulo, por ejemplo, de pi tercios. Entonces, observen que ahí voy a definir un ángulo de pi tercios. ¿Qué vamos a hacer sobre este ángulo? Entonces, yo podría invocar de nuevo FP eval, y ahora yo podría calcular, por ejemplo, el seno de ese ángulo. Entonces, ¿qué haríamos? Me invento un nombre, puedo poner sen ángulo, ojo, voy a calcularle el seno a ese ángulo, y un comando para que me genere una optimización de valores, es el siguiente. Un comando es este clip, paréntesis, y este, puedo escribir, por ejemplo, el seno, paréntesis, y aquí, por ejemplo, quiero calcular el seno al ángulo que definí antes. Entonces, pongo ángulo. Entonces, observen que estoy anidando. Llamé al ángulo por pi tercios, y ahora este comando, cosen ángulo, le calcula el seno al ángulo que definí por pi tercios. También podría ser uno para coseno, para tangente, pero ahí eso lo podemos ver después. Entonces, ¿cómo funciona? Igual que antes. Entonces, vean aquí, chiquillos, que si yo hago seno, y escribo aquí seno de 30, vean que pi tercios son, ah no, seno y pi tercios son 60 grados. Vamos a poner ahí que son 60 grados, tenemos que escribirle aquí este, sí. Entonces, seno es 60, y aquí voy a escribir el comando sen ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compilo, vamos a ver aquí, ah, es que es sen ángulo, clip sen de ángulo, déjame ver si me tiene una pata. Déjame ver si es eso, no. Ah, es que aquí me falta el código. El código, decía una N. Una N, me olvidó. Entonces, observen ahí que el seno de ese ángulo es de 0.86. Vamos a ponerle aquí el comando que tenía antes, ese no era el problema, pero como dice Marco, ven que aquí me calculó el seno de 0.86. El comando clip lo que hace es que me corta, ¿verdad? Él usa un round o usa un trunk y lo optimiza dependiendo del resultado. Aquí el paquete cree que round es el mejor, perdón, aquí el paquete más bien cree que no usa, no usa ningún redondeo porque todos los decimales son importantes. Pero, este, por ejemplo, si yo el ángulo, véanlo aquí chiquillo, si yo aquí el ángulo utilizo un pi cuartos, ¿qué era con pi cuartos? Entonces, ven, no, tampoco sirve. Si el ángulo es de pi sextos, vamos a ver. Ven que solo estoy cambiando el ángulo, pero observen que, ah, ven, ahí me lo dejó 0.5. Si yo no hubiera usado el clip, me pone 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, y todo lo llena con ceros. O sea, la idea es que elimina como esos ceros que se generan a la izquierda, a la derecha del valor decimal. Entonces, ven que lo importante aquí es que yo puedo cambiar el ángulo y cada vez que imprimo o cada vez que compilo se genera un resultado diferente. Entonces, por ejemplo, para hacer una tabla, ustedes pueden definir los valores o si tienen que hacer un examen, generan un FVAL de los ángulos y luego pueden calcular las razones y las pueden ir cambiando, las pueden ir mutando conforme hacen una compilación distinta. No sé si hay dudas con eso. ¿Alguna pregunta? Igual que antes, les voy a pasar el código por el chat para que lo tengan por ahí. Es un muy bonito con TICS, pero bueno, esa no es la clase de TICS, pero uno puede generar triángulos como aleatorios ahí y cambiarles el ángulo y generamos triángulos de diferente tamaño. Entonces, combinarlo dibujando queda muy bonito, pero será para otra ocasión. Bueno, ya para terminar, entonces, chicos y chicas, lo último que vamos a ver, que también del paquete FP, es que ustedes pueden resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto y hasta quinto grado. Entonces, claro, tenemos que tener cuidado en la resolución. Entonces, ¿Cómo se hace? Bueno, voy a escribirles eso. Por otro lado, podemos resolver ecuaciones. Resolver ecuaciones. Voy a resolverles una cuadrática, pero como les digo, les puedo pasar la documentación para los comandos de los otros tipos de ecuaciones. Entonces, por otro lado, podemos resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, voy a escribir eso por ahí. Cuadrat, cuadráticas. Entonces, ¿Cómo se usa? Funciona así. Es que hay que tener mucho cuidado en el orden, entonces, y de los comandos que usan. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir acá, FP, pero ya no pongo eval. Tengo que poner Z. Y eso significa que voy a inventarme un comando para asignar la, el coeficiente de A. ¿Se acuerdan que en una cuadrática yo tengo AX al cuadrado, más BX más C, igual a cero. Se supone que eso es lo que yo resuelvo. Entonces, este funciona así. Yo pongo F, P, C, y me invento un comando para el coeficiente que acompaña a la X, que va a ser el A. Yo le voy a poner RA. Pero ustedes le pueden poner, ya les dije, mondongo, lo que ustedes quieran. Eso es malo, la sopa de mondongo. Entonces, ahí tenemos. Cartaguito campeón, póngale. Cartaguito campeón, déjalo ponerle. Entonces, ya ahí tengo RA, es el coeficiente en A de la cuadrática. Voy a F, P, C, pero pongo B, que es el coeficiente en B. Aquí me equivoqué. Digámosle que aquí vamos a poner 2. Y aquí, lo que hice fue control C, control V, voy a colocar F, C, R, B, C. Y aquí el coeficiente, voy a inventar, me voy a ponerle que es menos 2. Entonces, ahí estoy definiendo, en estas tres líneas, 19, 20, 21, los coeficientes de A, B y C. Y ahora, el comando para la cuadrática. No es el mismo, ni para la lineal, ni para la cúbica. Entonces, solo para la cuadrática, es F, P. Y vamos a colocar Q. Ojo, Q, porque es cuadrática. Si fuera lineal, es una L. Si es una cúbica, es una C, pero aquí es una Q. Entonces, repito, L para lineal, Q para cuadrática, C para cúbica, y una C, doble C para cuártica, pero no me acuerdo y después lo buscamos. Vamos a colocar Q, vamos a colocar solve, y aquí, ojo, son 5 comandos, esos 5 comandos van seguidos. Entonces, el primer comando va a ser el nombre de la primera solución de la cuadrática. Yo le voy a colocar RP. Eso significa raíz primera. ¿Verdad? Es un nombre que yo le puse. Yo me lo invento. Ahora, comando. Ahora, tengo que ponerle un nombre para la segunda solución de la raíz. Le voy a poner RS, raíz segunda. Algunos me preguntarán, profe, ¿qué pasa si no tienes solución? Bueno, no va a imprimir nada y les va a dar error. Entonces, también es muy sensible. Y después aquí, vamos a colocarlo en orden. Lo que define arriba, en las líneas 19, 20, 21. RA, RB y RC. Y todo esto, todas esas 5 líneas, todos esos 5 comandos seguidos, tienen esa estructura. Sirven para generar la solución de esa cuadrática. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que eso se ve? ¿Cómo es que se visualiza en el PDF? Bueno, digámosle que yo estoy, ya yo definí esto. Vean que voy a compilar para que ustedes se den cuenta que esto no se compila, que no hay errores, no hay nada. No lo podemos ni ver. Entonces, yo lo que escribo es eso. Estoy escribiendo y pongo las raíces. Vamos a escribir las raíces de y aquí yo voy a escribir la cuadrática. ¿Quién es la cuadrática, chiquillos? Es comando RA de X al cuadrado, más comando RB, muy bien, X más comando RC igual a cero. Entonces, acuérdense en que RA, RB y RC fue los nombres, los códigos que yo le puse para invocar a 1, 2 y menos 2. Lo bonito de esto es que si ustedes se los cambian y compilan, les va a generar otra cuadrática y otras soluciones. Entonces, pues en algunos casos puede resolver muchos detalles. Bueno, ¿Qué voy a escribir? Las raíces de esta carajada, ¿Verdad? Vamos a poner aquí las raíces de esto, que son. ¿Quiénes son las raíces? Bueno, como yo estoy usando letra X, entonces vamos a colocar convenientemente, ¿Verdad? Como dice la teoría, que X1 es igual a... ¿Y quién es X1? ¿Cuál fue el comando que le coloqué a X1? ¿Le parece en qué fue? Yo le puse ¿Quién? RP. RP. Entonces aquí tengo que poner comando RP. Y abro dólares. Vamos a escribir aquí que X sub 2 va a ser igual. Y aquí voy a colocar el código para la segunda raíz. Rayman le puso aquí que era, que era ARS. Entonces, se supone que si yo compilo, entonces me tiene que salir, bueno, acá por otro lado, resolvermos la ecuación. Las raíces de X al cuadrado más X, 2X más menos 2 son, X1 vale 0.73 y X2 vale menos 2,73. Entonces observen que ahí tenemos esos resultados. Voy a pasarles chicos y chicas el código por el chat, por si ustedes lo quieren copiar y pegar. Entonces vean que aquí la idea es que no está cometiendo error. Lo que quiero sí que vean es que, por ejemplo, puedo cambiar esto por un 2, por un 3, por un menos 10. Rayman, bueno, yo vuelvo a compilar y me genera otras raíces. Lo que no tengo control limitante de este tipo de paquete es que no puedo, al menos no he encontrado en la documentación, cómo controlar, ¿Verdad? La extensión de los decimales, como con clip o como un rom, pero al menos, pues, ya genera esa información que puede ser utilitaria o útil, perdón, en algunos casos, para redactar una prueba, un solucionario, ¿Verdad? Si uno lo quiere hacer rápido y, bueno, que permite, pues, acelerar un poco todo eso. Bueno. Tal vez así les reman una prueba ya con una que no tenga soluciones, digamos, para que vean. Ah, fácil, entonces le ponemos todas positivas y un 1 aquí. Compilemos ahí, chequéis, todas con un 1. Vamos a ponerles aquí, perdón, todas aquí con un 1, 1, 1. Aquí todos con un 1 positivo y da error. A ver. Ya, dan una cosa feísima, dice que da 4 y 1. Pero, este, ya el mismo te advierte que hay un 1, porque hay un problema de consistencia interna, ¿Verdad? Entonces, eso está bien. Yo aquí cambio por un menos 10, yo creo que ya, ven, si cambio por un menos 10, ya vuelven a haber soluciones. Si aquí yo pongo uno, por ejemplo, 4 y 4, entonces, este discriminante creo que vale cero y entonces tienen que haber iguales, menos 2 y menos 2, ¿Verdad? Entonces, en efecto, ahí se visualiza que sí funciona. Sí, el problema es cuando no hay soluciones, pero ya automáticamente la base genera, pues, una advertencia. En la práctica, una 6 en el portafolio, la primera es resolver una lineal. ¿Verdad? Entonces, ya queda en video, ¿Verdad? Entonces, quiere decir que solo hay que digitar el RA y el RB. Exacto. Y, en vez de poner una Q, se coloca una L, y en vez de colocar RP y RS, solamente hay que colocar solo uno de ellos, y lo mismo, RA, RB, y ya no habría que poner RC. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, serían solamente líneas 19 y 20, solamente dejar o RP o RS, y quitar el RC, y hacer lo mismo para el caso lineal. No lo vamos a hacer porque la idea es que lo intenten. La guía. Exactamente, lo intenten en la guía. Igual, ya hice el caso como más feo. Exacto. El caso con cuadrática. Muy bien. Eso que vimos fue una sección o un ejemplo con FP. Igual, si ustedes ocuparan este archivo, yo, el profe Marco, se lo, bueno, yo sé lo que estoy haciendo, pero, este, yo se lo puedo compartir al profe Marco para que lo comparta en el grupo, donde ustedes lo quieran. Vamos a hacer una sección, y esta sección, entonces, este, chicos y chicas, va a ser ahora con el paquete SprayTap. Este sí es el que vamos a utilizar un poquito más. Vamos a ponerles aquí, ejemplo. Vamos a ponerles aquí ejemplo. Ejemplo con SprayTap. SprayTap. Muy bien, entonces, yo aquí tengo el documento, entonces, ya hice los ejemplillos con FP. Tienen los ejemplos con SprayTap. SprayTap, como les decía, es como una hoja de Excel, me permite hacer cálculos. Entonces, si quieren, yo les explico esto, y después les paso el código para que ustedes lo compilen. ¿Cómo funcionan? Aquí hay dos cosas, como les decía, bueno, algunos, algunos chicos o chicas de mi grupo, que hay que tener cuidado. Para usar SprayTap, dependemos de lo que son referencias absolutas y referencias relativas. Entonces, lo que vamos a hacer es que quede claro en la línea 25. Yo voy a escribir Beijing SprayTap. Y, obviamente, va a tener su en SprayTap. Entonces, ¿Cómo funciona? Funciona que no solamente es escribir lo de la línea 25, lo que está en el Beijing, sino que, además, yo voy a abrir llaves, y en esas llaves, yo voy a escribir un ambiente. Hay varios ambientes que el ambiente SprayTap reconoce. Está el ambiente Tabular, está el ambiente Matrix, está el ambiente Array, y hay varios ambientes que ustedes tal vez ya han utilizado. El que yo les recomiendo usar es el Tabular porque me permite un mayor orden, una mayor organización a la hora de efectuar los cálculos, y ustedes sean obligados a no perder las líneas. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es una tabla. Entonces, vean que yo abro llaves, dobles llaves, dentro de las llaves que ya estaban, y aquí voy a escribir Tabular, ojo, y aquí voy a escribir, como igual, cuando ustedes hacen una tabla, R, letras C, o letras L, dependiendo si quieren una alineación a la izquierda o a la derecha. Yo voy a escribir R, 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 significa que voy a hacer tres columnas alineadas a la derecha, bueno, a la derecha que es para allá en el video. Y voy a colocar una barra, que recordamos, las barras significa que voy a generar una línea transversal entre las columnas dos y tres, si lo vemos de izquierda a derecha. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? Entonces, como les decía, son tres columnas, quiere decir que yo voy a colocar uno, dos, y voy a colocar dos símbolos, y los cambios de línea. Vean que, recordemos, aquí hay uno, dos, tres espacios. Ahora sí, ¿cuántas filas? Bueno, voy a inventarme las filas, vamos a colocar una fila, dos filas, vamos a colocar aquí dos filas, vean que las voy a colocar vacías, para que ustedes dimensionen luego un poco los cálculos. Miren, allá hay tres filas. Si yo compilo, si yo compilo, observen que lo único que me sale es la línea vertical, que está aquí referida, ¿verdad? En donde les decía antes. Entonces, yo quiero hacer una tabla, por ejemplo, de sumas, de sumas de datos. Entonces, por ejemplo, funciona así. Voy a colocar el 22, un 22, no, pongámosle que yo voy a sumar, no sé, las edades del grupo. Yo sé que hay algunos con 20 años, que están bien viejones. Y vamos a sumar aquí, por ejemplo, otra edad, no sé, ningún chiquillo tiene 17. Y yo quiero, por ejemplo, ejecutar en esta columna la suma de 20 más 17. Las referencias absolutas funcionan así. Esta celda donde está el 20 es, es la posición A1. Esta celda que está aquí, es la posición A2. Esta celda que está aquí, es la posición A3. Entonces, las columnas son letra A, esta columna es letra B, y la tercera columna es con letra C. Si uno trae en Excel, funciona muy parecido. Y aquí estamos en la posición 1, posición 2, y esta es la posición 3. Entonces, por ejemplo, si yo quiero invocar el 20, yo tengo que escribir A1. Entonces, ¿Por qué? Porque el 20 está en la columna A, y está en la primera celda. Le quiero sumar el 17. ¿En qué posición está el 17? ¿Cuál columna sería el 17? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen? Y marco. B1 ahí. G1. O B1, como sea. Ah, B1, B1. Entonces, vamos a hacer, entonces, lo que quiero que aparezca en esa celda es la suma de A1 con B1. Compilamos. Vamos a compilar por ahí, y observen ahí que en el PDF sí se aprecia. 20 más 17, 37. En la guía, ustedes, cuidado, me escriben 37, igual con Marco, no le escriban 37 ahí, porque más de uno yo vi que llega y dice, ay, profe, bueno, no te he dado este curso. Ponen 37, malo, malísimo. El objetivo es que ustedes escriban a uno más de uno. Entonces, cuando Marco y yo revisemos el código, lo que buscamos es que se entienda que en el trasfondo, ¿verdad? En el código, que aparezcan las referencias absolutas, ¿verdad? Depende del ejercicio. Muy bien, vamos a practicarlo más. Entonces, si yo tengo 40 años y yo tengo 20 años, la idea es que aquí me aparezca 60. Entonces, ¿cómo lo debo invocar? ¿Cuál sería el código? ¿En qué posición estaría 40? ¿En cuál columna primero? A. ¿En qué posición? En una fila, perdón. 2. Y le voy a sumar el 20. El 20 está en la columna B, pero en la fila 2. Entonces, cuando yo hago A2 más B2, me tiene que sumar 60, que es lo que se aparece o se aparece ahí en el PDF. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas. Bueno, hagamos una última más y le agregamos una fila más. Muy bien. Entonces, si quiero hacer 23, aquí tengo 23, aquí tengo 14, aquí tengo, entonces, ¿qué debería hacer para hacer la suma de 23 más 14? A3 más B3. Ajá, muy bien. A3 más B3. Entonces, como dice ahí, no sé quién fue, pero le creemos al compañerito, entonces, ya nos daría 37. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a hacer las sumas, las hicimos en el orden a la derecha. Carlos, dime. Profe, y digamos, se pueden, no solo consumas, digamos, con restas o con otras operaciones, o solo consumas. No, también puedes restar, multiplicar, elevar al cuadrado. Lo hago con sumas como para introducir. Es que Carlos es muy violento. Se quiere multiplicar. No, no, bueno, hagamos multiplicación aquí. De hecho, mire, Carlos, vamos a multiplicar hacia abajo. 20 por 40 por 23. Entonces, tal vez practiquemos aquí. ¿Dónde está el 20? ¿En cuál posición, chiquillos? Voy a multiplicar eso. Voy a multiplicar 20, 40 y 23. Y quiero que aparezcan en la línea 29. Verán, en esta celda. Entonces, 20 estaba en... A1. A1. Muy bien, Deiler. Entonces, a 1. Le vamos a multiplicar. Ajá. El 40, que está en cuál posición? A2. A2. Y le vamos a restar. El 23, que está en cuál posición? A3. A3. Compilemos. A ver, chiquillos. Voy a dejar estas celdas vacías. Nada más como para que les quede clarito. Y da 777. Voy a ponerle un H-Line, ¿Verdad? Para separar el 377. Sí da, chiquillos. Sí da eso. Ok. 20 por 40 son 800. Y 800 le quito 23. Sí, sí da 777. Muy bien. Ahora sí, chiquillos. 17. Ahora, lo que quiero hacer en la otra columna es 17 por 20 por 14. Entonces, ¿Qué tendría que escribir? ¿Dónde está el 17? ¿En qué celda? B1 sería. Ajá, muy bien, Mario. B1, excelente. 17 no es B2. B2. Ah, no, sí es B1, es B1. No sé, así lo dijiste bien, no es. Muy bien, está bien, tal vez o bien. B1, ajá, muy bien. ¿El 20? ¿Cuál sería, chiquillos? No tengan penas, ¿Verdad? El... B2, póngale, profe. B2, muy bien, Dailer, excelente. Y 14, ¿En qué posición estaría? B3. B3. Compilemos. Pueden usar la calculadora, pero ven, 4760. Entonces, quiere decir que en efecto, ahí está el resultado. Y ahora, chiquillos, ¿Cómo hago yo para sumar 37, 60 y 37? Observen que esos valores son las sumas que efectuamos antes de primero, pero sigue obedeciendo la misma regla. Entonces, digámosle que yo quiero sumar 37, 60 y 37. Bueno, el 37 fue lo que hicimos como A1 más de 1, pero esa celda dijimos que era la tercera, era la letra C. Entonces, sería C, 1, y hace alusión a lo que esté ahí sumado, por ejemplo, el 37. Le voy a sumar el 60, pero ¿En qué posición está 60? Es donde está 2 más B2, pero ¿Cuál sería esa posición matricialmente? Pero... C3. C3, esto es como un bingo, ¿Verdad? C3. Más C1 más C3. Ah, no, 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 no es C3, es C2. 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 Así es la segunda línea, sí. Ajá, muy bien. Y el 37, ¿Cómo lo invocamos? Lo de ahorita, C3. Ajá, C3, muy bien. Entonces, compilemos, a ver si es cierto. Y, en efecto, 134. Ahí está. 37 más 37, son 67, eh, 60, ya me imaginaba, son... Bueno, sí, da. Está bien. Sí, está bien. Entonces, ven, esto es más o menos como lo que queremos que ustedes hagan a la hora de hacer cálculos. Es un paquete, pues, muy interesante, ese sí es más robusto que el FP, no da tantos problemas, no es tan frágil, se dice a nivel de uso de látex, y entonces tenemos esos resultados. Una de las cosas que ustedes me dirán, porque también es parte de la práctica. ¿Qué pasa si yo quiero meter texto? Porque el texto da problemas. De hecho, vean que en vez de un 20, voy a quitar ese 20, pongo una letra X. Si yo pongo una letra X, ya me genera errores. Y, inicialmente, ese es el detalle. Cuando yo uso Script Tab, no me permite colocar texto, y hay que hacer una preparación para eso. Entonces, para que ustedes lo entiendan, para que me lo dimensionen bien, hay que colocar arrobas en cada celda donde va a venir un texto. Entonces, para que les sirva como un insumo, vamos a hacer un ejemplo donde se puede utilizar. Entonces, ejemplo contexto. Incluso para los que tienen el proyecto de funciones, les puede funcionar. Función lineal o cuadrática podrían, pues, aprovechar la bondad de este paquete. Entonces, empecemos de nuevo. Voy a repetirlo. Escribo Beijing. Ah, voy a pasarles este código chiquillos. Por si alguno, este, tal vez no le dio tiempo de copiarlo, pero lo quiere ejecutar por su cuenta. Entonces, ahí les pasé el código por el chat, para si lo quieren ejecutar. Entonces, voy de nuevo con texto matemático. Entonces, repito, Beijing Spring Tab, tiene el Lean Spring Tab. Aquí escribo llaves, y ahí voy a escribir un ambiente. Como les dije, voy a seguir usando tabular, mi recomendación. Entonces, dos llaves dobles, y escribo tabular. Vamos a escribir tabular. Y por acá vamos a colocar, esta vez cuatro columnas. Voy a colocar R, y uno, dos, tres. Significa que hay una columna, todo alineado a la derecha, y tres columnas centradas. Aquí voy a colocar una barra. Vamos a colocar una barra que me va a permitir una separación. Entonces, voy a generar los espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, se me pasó ahí. Uno, tres, cuatro. Vamos a ver, ahí. Ajá. Entonces, dejé cuatro espacios, y aquí lo que voy a colocar son funciones. Muy bien. Entonces, ahí tenemos uno, dos. Ahí está bien. Entonces, lo que vamos a simular, que se imprima acá, es como que yo tengo las preimágenes, y quiero calcular las imágenes. Entonces, vean, pongo un arroba, y aquí pongo valores de X. El arroba, lo que hace es que cifra la celda, y que se intente, o se le indica a la persona, o al lector, o al usuario, y bueno, el paquete sobre todo, que yo no puedo hacer cálculos sobre esa celda. Vean que cuando ya yo imprimo con un arroba al inicio, entonces, bueno, tengo que dejar más espacio, para que no quede tan pegadillo. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Ejemplo, contexto. Vamos a dejar otro espacio. Yo puedo usar new line, o hago cambio de renglón, y aquí ustedes ven la tabla. Entonces, ven, ya no veo problema. Y aquí, por ejemplo, voy a escribir arroba, y vamos a escribir entre dólares, entre dólares normales, entre dólares normales, que me genera doble, una cuestión ahí. Entonces, le pongo, voy a simular una función, por ejemplo, f de X igual a dos X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compilar, y yo quiero que vean ahí que están los valores de X y la función. Voy a colocarle un h line, nada más aquí al inicio, voy a colocarle un h line, aquí en la línea treinta y cuatro al final, pero para este, cómo separar, ¿verdad? Los valores separar, o visualizar un poquito mejor la tabla. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí, chiquillos? Marco, vamos a colocar, este, números. Por ejemplo, voy a colocar, no sé, como es una función lineal, vamos a colocar, no sé, menos cinco, el cero, y el tres. ¿Qué me ocurre? Aquí hay algo bonito. Ustedes pueden definir aquí Z, pueden colocar, definir con FP muchos valores, y después lo pueden cambiar para que también genere tablas como dinámicas. Entonces, ahí tengo menos cinco, cero y tres. Entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Vean que ya aquí imprimí, sale menos cinco, cero, tres. Yo quiero hacer dos por, y yo me quiero referir a este valor que es menos cinco. ¿En qué posición estaría el menos cinco? Recuerden, esto es A1. Recuerden que esta, que está aquí, es B1. Entonces, ¿quién es menos cinco? ¿En qué posición estaría? Hay que llamarlo sin poner menos cinco. B1. Vamos a ver, B1. Si lo multiplico, ¿cuánto debería imprimirse en el PDF? Entonces. Menos veinticinco. Menos veinticinco. ¿Seguro? Perdón, perdón. Menos diez. Menos diez. Ah, bueno, ya lo ya lo, ¿qué, qué, qué de lo marcas? Menos diez. Entonces, dos por menos diez. Yo lo estaba marcando aquí, yo lo estaba marcando. Muy bien, menos diez. No, no, aquí estamos, aquí estamos tranquilos. Dos por menos diez. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, aquí nos damos cuenta que se está haciendo. Eh, ¿qué tendría que hacer para dos por cero? Entonces, chiquillos. Dos por qué? Porque es dos por algo, ¿verdad? El cero estaría en, ¿cuál columna? ¿Cuál posición? C1. C1, muy bien, columna C, pero la fila uno, vamos a hacer dos por C1. Muy bien, ahí me está dando cero, bueno, eso no, no genera mucho, mucha, mucha. Sí, sí. Ah, muy bonito. Sí, exactamente. Y el otro, bueno, el otro sería A, B, C, y este sería el doble de D1. Entonces, observen que ahí tendría que D6. Bueno, entonces observen que aquí yo puedo hacer cálculos sobre esto. Ahora, nada más para terminar, este, voy a agregar una tercera fila, y ahora vamos a poner otra función, que en este caso va a ser dos X, o pongámosle este, X al cuadrado, pongámosle X al cuadrado menos dos. Entonces, se supone que la forma de hacerlo con los mismos valores debería ser dos por B1, exactamente sería lo mismo, perdón, sería B1 al cuadrado, pero te resto dos. Los otros valores, vamos a restarlos, vamos a eliminarlos, vamos a ver si en efecto funciona. Y, este, aquí me da un error, vean que B1 al cuadrado, este, creo que aquí genera problemas, pero no hay problema si le ponemos B1 por B1, y le resto dos, yo creo que ahí ya se cura todo, sí, B2, sí. Entonces, a veces hay que encerrarlo entre paréntesis, o a veces hay que replicarlo, pero esto igual, este, yo les averiguo porque una cuestión rara, a veces funciona, a veces no, entonces me curo con B1 por B1, y le resto dos. Muy bien, una cosa importante para terminar esto, yo hice B1 por B1, y le resté dos, esto eran con referencias absolutas, voy a utilizar algo que se llaman referencias relativas, las referencias relativas es esto, por ejemplo, yo quiero invocar el menos cinco, pero para invocarlo también, llámale que yo voy a invocar el menos cinco, voy a usar, llámale que sí, la función x, la función identidad, entonces tendría que poner menos cinco, pero vean que el menos cinco, la idea de las referencias relativas, es que me fijo en qué columna está, y significa que el menos cinco está en la misma columna, significa que es un cero, y observen que está en la fila, y vean qué importante cómo es esta idea. Si yo pongo exactamente uno, busca la fila que está abajo, o sea, en la línea treinta y ocho, en la menos uno, significa que busca la fila anterior, pero si yo coloco menos dos, va a buscar la fila donde está el menos cinco, entonces, esa codificación, que es cero coma menos dos, significa que estoy en la misma columna, y busco dos filas hacia arriba. Hacia arriba. Ajá, muy bien, eso se llaman referencias relativas, y observen que ya, ahí cuando compilo, me genera el menos cinco. No sé si les quedó claro. Vamos a practicarlo aquí con, con el de la otra posición. Vean que la función identidad, entonces, quiero invocar el cero, entonces, el cero, ¿qué pasa con el cero? Está en la misma columna, que es el cero, y tengo que subir cuántas? Dos filas para poderlo llamar, entonces observen que ahí, ya me imprime el cero. Ahí no hay nada, no hay ninguna pista. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de la identidad hubiera tenido, por ejemplo, este, x, por ejemplo, x más tres? No hay ningún problema, lo mismo que escribir, pero le pongo cero coma menos dos más tres, y lo mismo lo hago acá, cero coma menos dos más tres. Entonces, si hubiera tenido x más tres, funciona igual que las absolutas, pero con ese tipo de proposición. Alguno me dirá, profe, ¿qué pasa si usted hubiera tenido, por ejemplo, ya fuera de lo que es la tabla, bueno, puede ser con la misma tabla, en vez de ese x más tres, tal vez usted hubiera querido referirse al tres que está aquí. Por ejemplo, en vez de poner x más tres, es una función rara, voy a ponerle x más raro. Pues eso no existe, pero para que ustedes me entiendan. Entonces, ustedes me dicen, profe, ¿qué pasa si en vez de cero coma menos dos, yo quiero sumarle el tres que está allá arriba? Entonces, digamos, le sería, tengo que hacer menos cinco más tres. Entonces, ya sabemos que el menos cinco es cero coma menos dos, pero ahora tengo que sumarle este tres. Entonces, usamos referencias relativas. El tres, recuerden, el menos cinco está en la columna cero. Cero. Y esa está en la uno, y esa está en la dos. Entonces, tengo que poner, ojo, dos coma, pero ¿cuántas filas tengo que retroceder hacia arriba? Dos. Dos. Entonces, si yo hago solamente eso, voy a borrar toda la demás información. Si yo solamente hago eso, entonces, este, observen que aquí, vean que puse x más raro, pero me está haciendo menos cinco más tres, ¿qué cuánto me da? Menos dos. Más o menos. No sé si me entendieron lo que son posiciones relativas. Pues uno dirá, si quieren usar absolutas. Bueno, sí, nada más que en la práctica les pido las absolutas y las relativas. Entonces, para que las. Los dos tipos. Bueno, uno más, ya para terminar esto, sí, estamos bien de tiempo, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer cero más tres? Y estoy en esta posición. Quiero hacer el cero más el tres. Estoy aquí, en esta posición, en la tercera columna. Voy a ordenárselos para que lo visualicen mejor. Yo les recomiendo siempre esto, ¿verdad? Como que ajusten visualmente, pues, estos datos para que lo puedan escribir. Ahora sí. Entonces, quiero sumar este cero y quiero sumar este tres. Pueden hacerlo en cualquier orden, como la suma con muta, no hay ningún problema. Bueno, hagámosle el tres. El tres está en la, el tres, la pregunta siempre es, el tres está en la columna donde yo voy a hacer el cálculo. Sí, si eso pasa, pues es cero, porque estamos en la misma posición. Coma, ¿en qué fila está ese tres? ¿Cuánto tengo que retroceder en las filas? Tengo que retroceder una fila y tengo que retroceder dos filas. Entonces, cero coma, menos dos. Ahora tengo que sumarle el cero. Muy importante, no lo hemos hecho con columnas. Esta es la columna cero. Si me muevo para allá, hacia la derecha, la columna uno. Si me muevo hacia la izquierda, la columna menos uno. Entonces, en este caso, el cero está en menos uno, que es la columna anterior, y tengo que retroceder dos filas. Entonces, si hago la suma, me está dando tres. Cero más tres, me da tres. Entonces, observen que aquí puse un menos uno, porque tuve que retroceder una columna. Dudas hasta aquí, chicos, chicas. ¿Alguna pregunta sobre esto del tabular, de las posiciones relativas? ¿Quieren que hagan algún otro cálculo? También se puede multiplicar ahí, para que sepan, las posiciones relativas. Tenemos que agarre una y multiplique la otra, también se puede hacer. Ah, eso se puede hacer. Le pueden sacar el seno, el coseno, la tangente, pueden hacer todo eso. De hecho, hagámoslo aquí rapidito, esto es muy rápido. Voy a agregar una última fila. La última fila para calcular es el coseno. Sí, coseno, vamos a suponer que está en radianes, coseno de x. Sí, puede ser coseno de x. Entonces, yo podría, por ejemplo, aquí sacar el coseno, el coseno de menos cinco. Menos cinco pueden usar el b uno, nada más déjenme revisar, a ver si está en radianes, porque si no hay que resucitarlo. Ahí está cero punto veintiocho. Miren que esta es la magia inmoral, pero sí, sí le pueden sacar el coseno, la tangente. De hecho, este, en vez de usar b uno, como les digo, pueden usar cero coma, pero ya sería menos tres, porque ahora bajamos una fila más, entonces sería coseno de cero coma menos tres. Entonces, por ejemplo, ahí está coseno de x. Igual ustedes pueden usar aquí el round, el clip, ¿verdad? Pueden combinar lo que se vio con el paquete FP para efectuar los diferentes cálculos. No sé si hay preguntas, dudas. Bueno, entonces, igual que antes, entonces chicos y chicas, les voy a pasar por el chat, el código de lo que es este paquete. Y bueno, ya para ir terminando el día de hoy, lo que vamos a ver, y que quede en evidencia a través de este video, es lo que es la clase Beamer. Yo les recomiendo que, bueno, en las guías viene cómo usar Beamer, tanto Marco como yo hemos usado Beamer, pero Overlist tiene una bondad, tiene bastantes este, machotes, decimos nosotros. Machotes, sí. Entonces, se pueden ir aquí al menú. Bueno, eso lo voy a guardar. Entonces, me voy a ir a la casita. Y aquí en la casita, chiquillos y chiquillas, este, vamos a ver si carga eso. Aquí está internet con lluvia, no ayuda mucho. Entonces, aquí yo les recomiendo que, porque las guías siete y ocho, ustedes tienen que hacer una presentación, que luego hay que hacerle un video. Entonces, el trabajo siete, siete, es hacer una presentación de un tema de matemática, que incluye historia, pero sin ejercicios, al menos unas diez diapositivas, y el trabajo ocho, hay que hacer al menos siete diapositivas con ejercicios del tema que ustedes escojan. Pero, yo les recomiendo que busquen una plantilla, en realidad, la manera como más práctica de trabajar. Entonces, váyanse aquí, por ejemplo, donde dice nuevo proyecto, y este, aquí hay proyectos vacíos, uno siempre les dice que se meten en proyectos vacíos, pero observen que aquí hay plantillas de todos los tipos. Este curso no va para tanto, pero vean, aquí hay artículos académicos, libros, letras, bueno, cartas, perdón, tareas, y por ejemplo, yo le voy a dar aquí donde dice ver todas, y observen que este, vienen de todos los tipos. La que nos va a interesar a nosotros es la que diga Beamer. Ven, aquí vienen de todos los tipos de plantillas. Vamos a ver si por acá la encontramos directamente. Es que a veces viene como póster, pero no, no es póster. Entonces, yo voy a escribir aquí Beamer, vamos a escribir aquí Beamer, y ven, aquí vienen todos los temas tipo Beamer. Yo voy a usar uno sencillito. Ustedes, para la práctica, para el trabajo, ya sea con Marco, o conmigo, o para la presentación final del curso, pueden escoger cualquiera de estos. Yo voy a tomar este, que dice CCNU, presentación en Beamer, que es de universidad, y vamos a abrir aquí, ven, vamos a abrir aquí el, este, ¿cómo se llama? El machotillo. Lo importante del machote, chiquillos, vamos a ver, es que me interesa que ustedes diferencien el tipo de clase. Beamer es una presentación, observen cómo aparece aquí al lado derecho, este, cómo aparece al lado derecho, tiene contenidos, introducción, conclusión, estos son tres, tres frames, tres, tres diapositivas, pero acá, vamos a hacerlo bien grandote, observen que el document class al inicio, todos igual vienen la presentación, dice Beamer, y hay un comando, hay un montón de comandos, pero este que es el aspecto ratio, es la proporción, ¿verdad? La proporción entre el largo y el ancho, en este caso es 4.3, no es 43, es 4.3, pero, bueno, es parte de lo que tenemos. Vean, aquí vienen muchas cosas, ustedes no le presten tanta atención a esto, hay paquetes, este, como data time, slashes, plots, para poder graficar, lo que nos va a interesar a nosotros es exactamente cuándo empiece ya el Beijing document, y aquí donde aparece, por ejemplo, el título, ¿ve? Aquí en la línea 37, lo pueden, ustedes dicen título aquí, le pueden poner olis, no sé, aquí le vamos a poner el autor, ustedes ponen el nombre de ustedes, Rayman y Marco, por ejemplo, y cuando compilan, ya por defecto, observen que les va a aparecer, este, cómo se llama ahí los nombres. Igual, nosotros tenemos una plantilla, también, que se las podemos compartir, para que ustedes lo vayan escribiendo. Lo que sí me interesa, chicos y chicas, en lo que es Beamer, es que, después del Beijing document, que, por ejemplo, aquí, está, en la línea 43, observen que comenzamos con esto, que es Beijing frame, n frame, todo lo que ustedes pongan entre un Beijing frame y n frame, crea esa diapositiva, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, les recomiendo que le coloquen esos porcentajes seguidos, para que cada vez que yo lea, o los profeses revisen, o ustedes mismos estén trabajando entre varios compañeros, por ejemplo, entre estos porcentajes, ya yo sé que hay un n frame, es decir, Beijing frame, y este n frame, me genera esta primera diapositiva, que es el título, o la presentación inicial. Ven, por ejemplo, aquí hay otro Beijing frame, y aquí viene el n frame. Entonces, ya yo sé, que entre la línea 47 y la 53, lo que se está construyendo, es exactamente esta diapositiva, que son los contenidos, dan que aquí dice frame title. Bueno, eso significa que es el título de esta diapositiva, entonces, por ejemplo, tabla de contenidos, y aquí, cuando yo compilo, se puede observar que viene la tabla de contenidos. Ven, tabla de contenidos, ya yo se lo puse español, y este comando eran de las guías 45, tables, bueno, table of contents, digo yo, y ya genera todas las secciones que vengan en Coursera. Muy bien. Ven, aquí viene sección, la sección se puede utilizar fuera de los frames, pero observen, lo que sí me interesa, y quiero que les quede claro, es cuando escriben entre un Beijing frame y en un frame. Por ejemplo, ahí viene la introducción, ojo, líneas 56 y 60, les puse una dispositiva, y aquí les pongo, hola, esto es, esto es un trabajo, y ahí trabajo, y aquí, por ejemplo, compilan, y aparece exactamente, ven, esta diapositiva, hola, esto es un trabajo. Aquí hay datos que se pueden ir cambiando, dependiendo de la plantilla, en el, más arriba, pero, que me entiendan esto, es lo más importante para el día de hoy. Un comando nada más, aquí se puede usar Beijing Box, creo que era example, era Block, Beijing Block, y por ejemplo, está el comando que es en Block, en Block, que me permite escribir entre bloques, por ejemplo, alguna información que sea llamativa, o que sea importante. Ven, aquí por defecto, está con este azul, y este color, pero arriba, uno les puede cambiar eso, no se preocupen por lo del color, este, uno se lo puede cambiar, manipular adecuadamente, entonces, observen que viene hola, y aquí entre llaves, yo le pongo el nombre, el nombre, el nombre de la caja. Uno puede usar el T Color Box, pero, si uno no carga la opción MOS, en el paquete T Color Box, da problema, pero, este, aquí por ejemplo, con Beijing Block y en Block, ella entiende, o por ejemplo, está el comando example, example Block, que trae por defecto el paquete Beamer, example, example Block, que me permite, por ejemplo, este, cambiar, verdad, el color de la caja, ven, aquí en este caso sale verde, y está el alert Block, hay tres tipos que son genéricos, en todos los Beamer, pero uno puede crear también sus propios bloques, tiene más tiempo, pero para nosotros, es que sepan hacer una presentación, ahí ya, como se debe, ven, aquí viene otro ejemplo, aquí está el End Frame, recomendación, como siempre, sepárenlos con porcentajes, para que puedan ubicar bien los frames, verdad, y aquí está la conclusión, y aquí, por ejemplo, ven, se puede usar el itemize, y item, item, y aquí observen que está la parte matemática, y aquí al final, y aquí al final aparece un código de China, mío, y entonces aquí ustedes pueden cambiar el background, verdad, que salga en Canvas, hay mucho tipo, la documentación de Beamer es muy amplia, es demasiado robusta, pero recomendación, usen una plantilla, y usualmente, pues, en el código, pueden ir cambiando los detalles, yo creo que eso sería para el día de hoy, no sé Marco, si tenías alguna pregunta, los chicos, si tenían alguna duda. No, comentarles que respecto a Beamer, bueno, ya cuando trabajemos la guía, y la próxima clase, que metamos un poquito más, el ambiente es bastante amigable, verdad, porque se pueden meter imágenes, se pueden meter, este, muchas cosas gráficas, y eso, pues, hace muy, muy elegante y profesional las, las presentaciones, y como dice Rayman, pues aquí hay un montón de cosas, verdad, justificación de textos, colores, y uno quiere personalizar su color, en la presentación, todo eso, pues, ahí con ciertos comandos se puede lograr, pero eso, como, creo que a Rayman a mí no sucedió, uno en la práctica lo va aprendiendo, y lo va investigando, y uno lo va implementando. La base ya es lo importante, verdad, que sepan hacerla, cómo construir el frame, cómo luego insertar las imágenes en el frame, etcétera, y ya lo demás, uno se va poniendo fino, más adelante, cuando está en la práctica. Excelente, entonces, este, Dino, creo que estaríamos por el día de hoy, lo que me asusta es que hay 33 personas, ah, sí, es que son 20 míos, y 15 suyos, ¿verdad? Sí, sí, yo aquí ahorita, uno, unos dos que se retiraron, que ya me dijeron, pero los demás, sí, ya, ya, ya pasé la lista aquí antes de los 10 minutos, y ahí estamos, no hay problema, y luego, ahí estamos. Voy a hacer el registro, a ver cómo me va, lo peor es que me falten. Bueno, entonces, estamos, chicos, se cuidan, espero que les quede claro, igual queden video, y quedaría para YouTube esta clase, entonces. Esta clase, muchas gracias, Rayman, y ahí nos vemos el jueves, chicos, muchas gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos el jueves, chao, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Adiós, profe. Bueno. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chayito. Stop Recording.